¡Hola Rafita Paredes! Y amiga, ¿tus hijos saben de dónde viene el dinero? A veces hasta creen que cae de los árboles, ¿no les ha pasado? Claro, y también te dicen, ¡ay sí tienes! Y yo te he visto sacar dinero de esa cajita, de esa cajita mágica. Pero el chiste, el chiste es que Rafa Paredes nos trae una idea fantástica, porque hay que educarlos desde chiquitos, Rafa, ¿cierto? Claro, claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafita? Exactamente. Bien, efectivamente, los niños muchas veces creen que el dinero sale de las cajas donde siempre estamos. Muchas veces seguramente a mis amigas le ha sucedido que están en el súper o en la tienda y el niño quiere un juguete. No traigo dinero es la respuesta que muchas veces tenemos y el niño muy astuto dice, pues paga con la tarjeta. Sí, o sácalo de la caja. Claro, nunca, o del cajero, no entienden cuál es el fin o de dónde viene ese dinero. Yo creo que lo muy importante, algo que debemos de hacer desde pequeños, es estimular la educación financiera, decirles de dónde viene el dinero, involucrarlos mucho en las decisiones. Yo algo que quiero hacer una propuesta para la educación básica de los niños, la educación primaria, es que haya una educación financiera muy básica en las primarias. Esta educación es comenzar a decirles para qué sirve el dinero, cuál es el fondo del asunto del dinero, cómo se gana, que hay que pagar deudas. Eso es muy, muy importante porque muchas veces no lo llegan a percibir y creen que es por generación espontánea. El dinero es como un juego, no hay una realidad. Yo sugeriría que en las primarias hubiera una materia por año que les diera semanalmente una pequeña introducción a lo que es el dinero, las finanzas personales. Y otro tema muy importante que es la sustentabilidad. Que sepan también que el ser sustentable, que el tener respeto y llevarnos bien con el medio ambiente, nos puede ayudar a tener ahorros importantes en nuestra vida. Fíjate Rafa que muy curiosamente estaba leyendo un artículo que en la educación, el modelo educativo en Tokio, en Japón, ya desde pequeños les dan de materia negocios. Oye, Ligita, no sé si te acuerdas hace algunos años, yo me acuerdo la primera, no sé si ahora se hace, que teníamos el ahorro. Todos los lunes yo tenía que llevar mi, era de mil pesos, me acuerdo. Bueno, mil pesos de ahora es mucho dinero, pero antes era la moneda de mil pesos o el billete de dos mil pesos. Tenías que ahorrar y al fin del ciclo te daban todo tu ahorro. Era una manera de generar una idea y ahora no se hace ni siquiera eso. Se han acabado esto. Yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria teníamos una libretita donde la llenábamos con 20 centavos, 50, un peso, y era grandioso cuando teníamos nuestros 10 pesos que los canjeábamos por bonos del ahorro nacional. Y para lo que te alcanzaba, muchas cosas. Para lo que nos alcanzaba. Quizá el ejercicio era de que teníamos un ahorro y luego íbamos y lo gastábamos este dinero, pero lo importante es que estábamos teniendo el ahorro. Yo les recomiendo, compren una alcancía para los chiquitos de 3, 4 años y vamos a jugar a meter el dinero en la alcancía, que a los niños les va a gustar mucho el ruido que hacen las monedas cuando caen. Es muy divertido para ellos, es una alcancía transparente. Ya que esté llena, vamos al banco. Quizá no pueden abrir una cuenta, pero abramos una cuenta a su nombre para que ellos vean que el dinero se puede ahorrar y puede ir creciendo poco a poco. Eso es algo muy importante. Rafita, mi duda ahora es, a lo mejor si muchos niños tendrán la conciencia del ahorro, a lo mejor la tendrán o no, pero ¿cómo generarlo? Creo que ahí radicaría un poco la importancia del cómo lo genero, porque a ellos se les hace fácil. Ahorra sí, pero agarra, viene y me pide, agarra, va y le pide, porque la única forma de sacar dinero es a través de los papás. Ahora, ¿cómo podemos fomentar en los niños que sea una generación del dinero a través de ciertas actividades que tenga o un negocio les podemos poner o qué hacemos? Hay varias. Fíjate que algo interesante es, cuando llegamos a la casa, todos los cambios que traigamos, todas las monedas, dárselas y que las depositen en la alcancía. Esa es una. La otra es ayudarlos a ver cómo es más el dinero que es trabajando. En vacaciones o los fines de semana hay que ayudarlos a que la den el auto, la den los trastes, y bueno, darles una remuneración de tal manera que ellos puedan tener la posibilidad y el conocimiento de que hay, se puede ganar dinero fácilmente. Mi hija me decía de chiquita, ¿puedo por favor pasarte tu agenda en limpio? Eso es bueno, claro. Sí, sí, claro. Eso es bueno. Como eso, y por ejemplo, ella, íbamos a estos centros donde compras por... Ajá, club de precios. ...cantidad, exactamente. Y entonces ella, me compras estas paletas, sí, entonces iban a la revendía. Es muy comercial, que es chiquita. Y fíjate que conforme van creciendo y llegan a la universidad, yo lo que les sugiero es contratarles una tarjeta de estas express o de débito importante a los muchachos y a las señoritas y irles depositando sus semanas, sus quincenas, sus meses, que vayan administrándose. Que entiendan que si gastan de más van a tener que hacer otros ahorros o buscar de dónde empezar a recuperar el dinero que invirtieron quizá en una comida con los amigos. Claro. Creo que esto es importante, darles la oportunidad de que manejen ellos su dinero. Y a los chiquitos otra cosa que yo les recomiendo, 8, 9 años, que se empiecen a sentar con los papás a ver las cuentas, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, las tarjetas de crédito, la hipoteca, que vean los chiquitos que hay una responsabilidad que asumir. Y bueno, que entiendan por qué tienen la luz y por qué tienen el agua, el gas y que hay que pagarlo. Finalmente, que entiendan que todo tiene un costo y ese costo es importante porque si no nos volvemos gente que desperdicia los recursos y eso es importante. Por eso hablaba de que es necesario que haya una materia en las primarias que hable de sustentabilidad, de los ahorros que se tienen que hacer, pero como materia que sea algo que se inculque, porque es una realidad que estamos viviendo en estas épocas de cambio. Claro, que se tiene una conciencia. Hoy quiero mandárselo bien a mi hermanita, la más pequeña, de 7 años. Tiene 7 años y los fines de semana que yo estoy por allá con ellas, hace sus negocios con los mismos alimentos que hay en la casa, ya los reprepara y te los vende. Pero digo, no les des a los niños, a lo mejor, como dicen, o a la gente, el pescado. Bueno, enséñalos a pescar y creo que eso es un muy buen motivante para su vida en un futuro, ¿no? No serlos dependientes, sino independientes. Claro, eso es muy bueno. Darles las herramientas para que puedan ser personas exitosas en el futuro. Y algo muy importante también es los gastos hormiga. Por ejemplo, enseñarles a los niños que no necesariamente hay que comprar siempre una paletita en las salidas. Entonces, ese dinero de la paletita lo podemos ir ahorrando y van a ver que va a ir creciendo el ahorro que vamos a tener a lo largo del tiempo. La idea es enseñarles el dinero, no hacerlos a que al dinero le tengan miedo, sino hacerlos amigos del dinero con la intención de que puedan tener algo importante en su vida. Repito, unos puntos que nos tienes por ahí. Algo muy importante de estos puntos es, yo creo que el punto número 3 es acercarse a las instituciones bancarias. Fíjense que actualmente muchas instituciones bancarias están teniendo algunos talleres y seminarios, sobre todo para niños. Y esto es bueno porque les enseña ya de una manera concreta y profesional lo que pueden llegar a hacer cuando sean adultos y cuando empiecen a manejar dinero. Eso es algo, algo sin lugar a dudas, importante. ¿Cómo ves mi querida Soni? Mi querida bolivita. Yo no sé cómo lo vea Soni. Estoy pensando en Soni para que, bueno, pues ya que tiene a Ivana, creo que va a ser muy importante que a temprana edad, bueno, pues. No, pero si tienes toda la razón, debemos enseñarles a nuestros hijos el valor de las cosas y el valor del dinero, porque cuesta mucho trabajo hoy en día ganarlo. Y de dónde se genera, que es muy importante. No es que nazca de los árboles, como decíamos al principio. Hay que hacer ciertas actividades, hay que hacer las cosas con gusto y a cambio de ese gusto nos van a recompensar con dinero. Claro, como siempre tienes razón. Hay que generar ideas de negocios que les podamos implementar a ellos, hasta el hecho de la tarde, dedicarte a hacer galletas para que las venda posteriormente en la escuela. Sería uno muy buen atractivo. Pues muchísimas gracias, mi querido Rafita. Muy buenos tips a iniciar el negocio, pequeños, es importante y hoy es el momento. Vámonos rapidísimo a un corte y regresamos. Regresamos, Almita, porque la tambora ya está lista.